En la UNAD, más de 20 personas con discapacidad visual total y visión baja se capacitan en el manejo del programa Convertic del Ministerio de las TIC en sus puntos Vive Digital. Convertic es un software lector de pantalla que transforma la información de los sistemas operativos y las aplicaciones en sonido, mientras el magnificador permite aumentar hasta 16 veces el tamaño de las letras de la pantalla, permitiendo a las personas ciegas y con baja visión acceder a las tecnologías y a la información. Así lo dio a conocer el gestor regional del Ministerio de las TIC, Edgar Tobar. Ese es un software que tiene el Ministerio a disposición de toda la población en condición de discapacidad visual y que lo está operando a nivel nacional una empresa que se llama Soluciones Integrales Ver y el INCI, el Instituto Nacional para Ciegos, en la que queremos que en toda la institucionalidad del país exista en los computadores instalado el programa Convertic. La meta para el UIL es que en todas las bibliotecas de las instituciones educativas y públicas, de universidades y en los puntos Vive Digital quede instalado este programa. Los beneficiarios que han tenido varias jornadas de capacitación hablaron de la importancia que tienen para ellos este software. El programa es un lector de pantalla en lo cual hace que todo lo que aparezca en el monitor de la pantalla, así como las personas vivientes lo ven, las personas como yo que somos en condición de limitación visual total, ciegos, el programa todo lo que sale en la pantalla lo va leyendo y el teclado, pues puede haber teclados en braille en el cual podemos acceder para obtenerlos, pero lo ideal sería que cada persona aprenda el teclado universal y se ubican por las teclas, los puntos de referencia que es la F y la J. Nos sirve para varias cosas a las personas con discapacidad visual, una para acceder al trabajo a través de un computador apoyados con un lector de pantallas y a través de esto pues estudiar, trabajar, poder también recrearnos, compartir información con otros compañeros con discapacidad visual y también con personas sin discapacidad con quienes nosotros también podemos comunicarnos y también integrarnos con la comunidad. Todos quienes padecen esta limitación están entusiasmados con este programa porque por primera vez podrán acceder a las tecnologías de la comunicación y hasta crear sus propias redes sociales.